Ante la posibilidad de lluvias y vientos, empresarios de Acapulco tienen temor de que se genere una situación de emergencia que ponga en riesgo la seguridad de sus negocios. Por ello, a través de la Cámara Nacional de Comercio, solicitan resguardo policial y militar para proteger el comercio, servicios y turismo de la ciudad. El presidente de Canaco, Alejandro Martínez Sidney, indicó que es fundamental que se tomen medidas preventivas para evitar actos de saqueos, de robo de mercancías y herramientas de trabajo. La especulación y la mala información están afectando la actividad económica de la ciudad. Es importante que toda la sociedad se controle y respete el patrimonio y el trabajo de los pequeños y medianos empresarios de Acapulco. Solicitamos la colaboración de las autoridades competentes para garantizar la seguridad y protección de nuestra ciudad y sus negocios. Es momento de unirnos y trabajar juntos para superar esta situación, agregó. Es importante que las autoridades brinden la seguridad para que mantengamos orden y paz en la ciudad y evitar especulaciones que están haciendo que grupos organizados ya estén planeando saqueos a algunos establecimientos mercantiles. Es importante que no se difunda mala información. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz para RTG Noticias. Les ha informado Hugo Sandoval Alcaraz